Porque fue una organización estadounidense que se llama ICMEC, la que detectó los videos para niños publicados por Germán Kixka en un canal de YouTube. Entonces solicitó a las autoridades argentinas un seguimiento sobre dicho canal y ahí se pudo empezar a seguir esa pista. Paula, buenos días. Hola, buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien, muy bien. Bueno, en principio quería preguntarte cómo se detecta personas que estén involucradas o en esta barbaridad, no se llama pornografía infantil, pero material sexual de niños, explotación y todo. ¿Cómo se detecta? Uno no tiene entrenado el ojo, por supuesto, pero estas organizaciones de ustedes sí, ¿no? Sí, te cuento cómo funciona. En Estados Unidos, por ley, todas las empresas están obligadas a hacer un rastrillaje permanente del material que circula en sus empresas. Cuando detectan algún material sospechoso de explotación sexual infantil, mal llamada, antes la llamábamos pornografía infantil, pero es material, no lo es, porque los chicos no son actores, entonces es con vidas reales, entonces es material de explotación. Cuando detectan eso, lo mandan a... Todo se concentra en una ONG estadounidense que se llama NMEC. NMEC procesa estas imágenes, para que veamos la cantidad que hay, procesa 60.000 imágenes por día. Y de esas 60.000 imágenes, encuentra, o sea, filtra las que son realmente material de explotación sexual, las categoriza según el riesgo, categoría A, B y C, ¿no? Y con el IP lo que hace es avisar a las autoridades del país correspondiente desde dónde proviene este material. Acá en la Argentina, NMEC tiene un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y es el Ministerio Público Fiscal el que recibe la notificación de NMEC y coordina mediante la red de fiscales 24-7 la actuación con el fiscal de la jurisdicción que corresponde en este caso. Perdón que te interrumpa, Paula. Sí. Cuando vos decís que detecta casos de explotación infantil, sexual, ¿estás hablando de casos explícitos, de actos explícitos o de, viste que se dice muchas veces que hay distintas simbologías, entonces ahí uno sabe a dónde referirse, a X sitio, ¿no es cierto? O vos estás hablando de casos específicos. No, no, no. Esto, lo que se reporta y lo que se detecta son imágenes de niños siendo explotados sexualmente. Puede ser, a ver, es demasiado temprano quizás para esto, pero es el material, por ejemplo, que involucra a chiquitos desde recién nacidos hasta los seis años, es el 90% es categoría A. ¿Qué quiere decir categoría A? Es la más grave y cruel de todas. Claro. O sea, es sexo explícito. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, ellos lo dividen según la categoría. Acá lo que hicieron es encontraron imágenes que estaban circulando. Generalmente, los agresores lo que hacen es alojan estas imágenes en servidores de código seguro, digamos, encriptadas para que puedan acceder al material pero no tenerlo en su posesión. Ellos lo que hacen es, porque se comparte y se distribuye el material. Acá lo que hacen en el operativo, detectan, piden el allanamiento de las posesiones de los hermanos de Quisca y ahí encuentran más de 600 imágenes y videos de explotación sexual de niños. Paula. Todos menores de 13 años. Ay, Dios. Tremendo. Paula, cuando vos hablás de, y hablamos todos, ¿no? Imágenes que aparecen en un canal de YouTube, ¿no? Cuando hablan de esto. Ahí no hay explícito porque creo que de por sí ahí hay ciertos filtros. ¿Vos estás hablando de estas imágenes? Sí, estás hablando. Está bueno lo que estás. Está bueno porque se fue distorsionando un poco la información con la conmoción que produce todo esto. A ver, una cosa son las imágenes que él tenía en su poder y las imágenes que comparten estas redes criminales. Otra cosa es cómo captan a los chicos. Claro. Y eso es lo de YouTube. Exactamente. Ok. El método de captación. ¿Y cómo es eso? Son dos métodos de captación. Primero, por ejemplo, en este caso en particular, él tenía un canal de YouTube donde se presenta de una forma muy amable, muy divertida, hasta inocente, pongámoslo entre comillas, ¿sí? Donde permite que a los chicos les despierta la curiosidad de los trucos de magia. Entonces, ¿cómo haces ese truco? ¿Entendés? Claro. Y ahí automáticamente, ¿qué hacen? A partir del diálogo, viste, que te permite YouTube hacer preguntas, obtienen los datos de los niños o de los adolescentes y automáticamente después los contactan por privado. Y empieza lo que se llama el grooming, que tiene cuatro etapas. Esta primera, que es la captación, la segunda, que es la seducción, o sea, empiezo a ser mi amigo, empiezo a, porque el objetivo que tiene es generar confianza y bajar las resistencias. Y entonces, siempre aparentan ser gente amable, ¿no? En este caso se presentan como quien son, en muchos casos, la mayoría, te diría el groomer, tienen identidad falsa y se hacen pasar por amigos de la Play, amigos en Roblox, ¿sí? Digo, se infiltran bajo una identidad falsa o bajo una imagen falsa. Bueno, el caso más conocido fue el que empezamos todos a hablar del grooming, fue el de Micaela Ortega, la chiquita de Bahía Blanca, en la cual es captada por redes y termina, bueno, siendo asesinada, ¿no? Termina de la peor manera. A partir de ese caso se lanza la Ley Nacional de Prevención del Grooming. Antiguamente, que quedó bastante desactualizada, pero antiguamente, cuando hablamos de tecnología un año, es antigüedad, ¿no? O sea, estamos hablando de plazos muy, la velocidad que tienen es uno de los grandes problemas para poder combatir el crimen, por eso es importante trabajar mucho en la prevención. Pero antiguamente, el groomer lo que quería era, hacía todas estas fases con el objetivo de encontrarse físicamente con el niño, niña o adolescente para abusarlo sexualmente. Hoy, en realidad, la gran mayoría de estas redes de crimen organizado, de groomers, se dieron cuenta que es mucho más rentable el negocio de las imágenes. Entonces, no necesariamente es con fines de abusar sexualmente de forma física. El abuso se perpetúa, lo que es importante es, independientemente si se encuentran o no físicamente, el daño que le produce al niño es el mismo, digamos, hay abuso. Claro. Paula, Horacio Mármulek, te saluda. Hoy estamos hablando por este caso que ha tomado condición pública y demás, pero lo cierto es que los números, y los números en la Argentina son muy complicados en términos de esta actividad, ¿no? Mira, un poco más allá todavía. Esta es una preocupación global. Claro. Esto es realmente, estamos en una alerta global, porque esta es la industria de crimen organizado, la segunda industria de crimen organizado más importante. O sea, después de las drogas viene la explotación sexual de niños. Bueno, es lo que viene más creciendo año a año, y en los últimos dos años la cantidad de videos que circulan en las redes se multiplicó por 10. Claro. Estamos hablando de crecimientos exponenciales. Es una industria muy lucrativa y donde se necesitan políticas públicas, sobre todo de prevención, de enseñarle a los chicos y a los adultos responsables cómo tratar de protegerte. Claro, eso te iba a preguntar, porque muchas veces se habla, ¿no? Obviamente más allá del diálogo, de la charla, y estar muy atentos y atentas a los niños y niñas, y hablarles y decirles. Hoy en día está todo, qué sé yo, yo te voy a poner los ejemplos más comunes, ¿viste? Yo llego a mi sobrinito, está jugando con alguien que ni sabe quién es, a un juego electrónico, y hablan, y capaz que puede ser captado por ahí. Y los juegos se inducen también a la dark web. Viste, entonces es como que, y no sé, yo no tengo Twitter, pero abrís Twitter y las imágenes son, digo, totalmente explícitas, no hay regulación. Entonces, ¿cómo se puede hacer para controlar los padres? Bueno, dos cosas. Nosotros hicimos un estudio junto con The Economist, donde medimos cómo 60 países del mundo, que representan el 85% de la población mundial, de niños, prevenían y respondían frente al abuso y a la explotación sexual. Vale. Nosotros quedamos en el puesto 49 de 60. ¿Por qué? Principalmente la mayor deuda es que no tenemos un plan nacional de implementación de la ley de Micaela Ortega, o sea, un plan nacional de prevención con campañas permanentes que nos den herramientas. A ver, nosotros los adultos realmente somos, no tenemos esta alfabetización digital, no tenemos ni idea que hacen los chicos online, y creemos que porque están en casa están protegidos. Sí. Porque no podemos prevenirlos de los riesgos que ignoramos. De hecho, sin ir más lejos, el 60% de los casos, los chicos no son contactados ni siquiera en la dark web, ni nada muy complejo, por el propio WhatsApp. Claro. Sí, o Instagram o cualquiera de esas cosas. Instagram y WhatsApp. Y tengo una pregunta, perdóname, Paula. Porque uno pensaría que tiene que estar in situ con alguien que lo esté filmando, es horrible lo que estamos hablando, vamos a tratar de hablarlo medio por arriba, porque tampoco uno quiere imaginarse... No, no, pero las imágenes son... No hay que tener miedo ni horrorizarnos, hay que hablar, porque es la única manera de cambiar las cosas. Hablando, Lisa, él dice llanamente, ¿no necesita estar el niño o la niña en algún lugar con que la filmen? Solo desde su casa, con un teléfono puede mandarle... O sea, vos podés pensar que está en su casa y estar tranquilos y todo lo contrario. Le piden fotos. Le piden fotos, videos. Mira, lo que estás hablando, parte del grooming, viste que te decía, las etapas, la segunda es esta parte de la seducción, ganarse la confianza, y ahí automáticamente empieza con mayor... O sea, ellos son muy hábiles y se dan cuenta cuánto tiempo, puede ser instantáneo o puede llevar meses, ¿eh? Pero indefiniblemente llega el momento donde él o ella le comparte, digo él porque el 90% de los casos de los groomers son del género masculino, pero donde el adulto le pide un material, mandame una foto sexy tuya o mandame una foto tuya, ¿sí? O directamente él le manda una foto, obviamente falsa, ¿sí? De su mismo rango etario, ahora te toca a vos. Y ahí es donde empieza el calvario. ¿Por qué? Porque una vez que el niño o la adolescente le manda, le envía esa foto, empieza lo que se llama el ciclo de la extorsión. Dame más o viralizo. Exacto. Porque utilizó toda la fase de confianza, utilizó en estas charlas que parecen inocentes, toda la información, fue captando toda la información para después poder amenazarla y someterla. Y ahí hay un punto crucial. Los chicos no se perciben como víctimas porque en el fondo sienten que ellos accedieron, que nadie les obligó. Claro. O sea, no comprenden que fueron manipulados y que son víctimas, entonces les cuesta pedir ayuda. Les da miedo blanquear lo que pasó con sus padres por temor a que no lo comprendan, a que los reten, ¿sí? Y tampoco hay una política pública que vos digas, de fácil acceso, que vos digas, che, si tenés este problema recurrí a tal lugar. Entonces, frente a eso los chicos están en una encerrona trágica, donde están obligados a producir cada vez más material, más subido de tono. Y se sienten cada vez más amenazados. Claro. Para que también pensemos, porque la gente quizás está diciendo, bueno, yo tengo hijos chiquitos, entonces todavía esto no es un problema. El año pasado el rango etario donde se registró mayor cantidad de crecimiento de imágenes autogeneradas, aumentaron 360%, fue en el rango etario de 7 a 10 años. Sí, sí, sí. Sí, porque además hoy los niños y las niñas están muy jovencitas, ya saben manejar la tecnología y es como muy... Y aparte hoy las aplicaciones de las cuales estábamos hablando, tipo Roblox, en los menores de 10, 11 años, son una plataforma de uso cotidiano y de encuentro, donde si el padre no pone los límites para que jueguen con solo gente conocida, y no tenés un diálogo permanente, es una de las vías de entrada. Los canales de YouTube son otro canal de entrada, pero algo que acá alguna vez charlamos con otra persona de esto, de la ciudadanía digital, es si uno de los chicos no le saca el ojo de encima en la plaza, ¿por qué se lo sacas cuando está en Internet? Que es un lugar público donde hay un montón de gente que no sabés quién es, ¿no? Y ahí aparece de vuelta esto de cómo contárselo a los grandes y a los chicos. Sí, y además también una cosa muy... Que parecerá tonta, pero no lo es, es que los chicos y los adultos minimizan los peligros en línea, creyendo y se animan a hacer cosas que no harían en el mundo real. Ahí la figura del extraño, también tenemos que pensar cómo les hablamos a los chicos, la figura del extraño, entre comillas, vale para el mundo real. O sea, los chicos jamás, si les acerca alguien en la esquina del barrio y les abre, los chicos salen disparados en dirección contraria, jamás se les ocurriría hablarles. Ahora, en línea, en el mundo digital, esta concepción de que extraño, quizás su mejor amigo vive en Croacia y están jugando a la Play desde hace cinco años y está todo bien, ¿entendés? Y como los groomers se van presentando y generando lazos, dicen, no, es mi amigo. Claro. Por eso es tan importante. Sí, uno le pone la cara, el cuerpo, la personalidad, hasta le inventan una personalidad a la gente que no conoce en línea y porque es lo que querés tener como amigo, qué sé yo, es la fantasía. Y atrás de eso puede haber un depredador espantoso. Es que la mayoría, la mejor forma, viste, consejos básicos, es avisarle a los chicos que no todos en la vida digital son quien parecen ser. Y que, por favor, ante la primer, avisarles cómo detectar estas alertas rojas, ¿entendés? En la medida que te piden una foto tuya, vos vas a perder control de lo que va a pasar con esa foto. Con lo cual, trata de no hacerlo y si lo haces, y si tenés algún problema, vení que no te voy a retar. Estoy acá para ayudarte. Digo para que evitar, y sí configurar medios de privacidad. Por ejemplo, si vamos al WhatsApp, una cosa tonta, ¿no? Pero, WhatsApp, perfil de configuración de seguridad, ¿quién puede ver mi contacto? Y generalmente la gente lo tiene con cualquiera. Bueno, eso tiene que cambiarse. El perfil de seguridad tiene que ser, especialmente para los chicos, que es solamente mis contactos. Y también las claves, ¿no? Tener las claves del Instagram, tener las claves de todos los padres también, para tener fácil acceso a lo que están viendo o con quienes se pueda relacionar los niños. Bueno, estamos hablando con Paula Wachter, es directora de la ONG Red de Infancia. ¿Hay algún teléfono, hay algún lugar donde se puedan contactar los padres, las madres? No solo si se llega a esta instancia de que alguien cayó en eso, sino para alguna duda o algún sitio. Sí, mira, tenemos nosotras material en nuestra web, que es Red por la Infancia, que es el lenguaje claro de prevención. Y después, si tienen algún caso, mi mejor consejo sería no bloqueen el material, no borren el material, no se enfrenten con el presunto agresor. Directamente se recurre a la página del Ministerio Público Fiscal. Hay un botón automático arriba que dice denuncias, denuncia online, se sube ahí el material y ellos se encargan justamente de encontrar al agresor y poder dar con esta gente que está abusando a niños. Perfecto. Tratar de mantener la cabeza lo más fría posible y no interactuar de manera mala. Si no, sería como, entre comillas, seguir la corriente y no levantar mucho la perdiz para que alguien que esté capacitado o capacitada pueda llegar a ellos, ¿no? Porque ellos, exactamente, porque ellos se detectan, son muy hábiles y automáticamente cambian el perfil y no los podés agarrar. Entonces, la mejor manera es, si tu hijo te vino a pedir ayuda, automáticamente recurrir al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que trabaja muy bien. Perfecto, buenísimo. Paula Wachter, directora de la ONG Red de Infancia. Muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. Igualmente, 8.26 de la mañana. Ramos Generales, en la mañana de tu radio. Diego Ramos, en Nacional. En toda la Argentina. Nacional, tu radio. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Esta son.